¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, Antonio David Flores no podía dejar de pasar en el último directo que hizo con sus compañeros y compañeras en el canal de YouTube bueno, aquel vídeo tan desagradable de Jorge Javier Vázquez con Rocío Carrasco. Y digo desagradable en el contexto en el cual conocemos que un presentador, al menos desde mi forma y mi punto de vista, ¿vale? Aquí, por ejemplo, Yodana Valle y de Rocío Carrasco poco tengo que decir, aunque también, ¿eh? O sea, de Rocío Carrasco tampoco entiendo cómo ella, que se siente tan acosada por un hombre, va buscándole las cosquillas a la familia y a ese hombre porque al final Antonio David le está buscando las cosquillas, ¿no? En teoría da la sensación de que iba a votar otra persona pero que cuando le dicen que la forma de votar es al revés, pues ¡ay, ay! ¿pero qué coño? ¿pero qué no sé cuánto, hombre? ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno, vamos a dejarlo a un lado a Rocío Carrasco, ¿vale? Entonces, vamos a dejarlo a un lado, vamos a intentar ser lo más objetivo posible, que no obstante, creo que mi apreciación tampoco ha estado descabellada. Si ella no quiere que se la relacione con Antonio David, no empieces a hacer como que votas a Olga Moreno porque se sobreentiende que Antonio David está pidiendo el voto a favor de Olga Moreno y tú estás ahí como intentando votarla en contra, ¿no? Dicho esto, Antonio David Flores pues ha respondido desde su canal de YouTube, vamos a ver qué es lo que dice a mí lo que más feo me parece, por eso os digo de lo de quitar a Rocío Carrasco, es que un presentador que debe de ser neutral bueno, haga una campaña velada contra Olga Moreno. Dicho esto, vamos a ver qué dice Antonio David Flores al respecto. Porque este reel que ha hecho con esta imbécil de la grillo y el tonto esférico este, esto es una provocación de libro ni más ni menos, y esto es lo que hay, y esto es lo que pienso, y que no le deis audiencia que para hacer ganadora a Olga no es necesario hacerlo. Perfecto, gracias Paki, gracias Ángeles de Charlie, muchísimas gracias. Bueno, esto ya de darle audiencia, no darle audiencia, ya estos son cosas que, en fin, eso quizá pues sí lo podía decir cuando estaba el documental y tal, ya, esto ya es distinto, ¿no? O sea, las cosas, hay cosas que no han cambiado sigue Jorge Javier, es verdad que para mí, que se le siga dando programa, para mí es una vergüenza bueno, creo que son regalos envenenados lo que le van a dar a Jorge Javier, tanto por la tarde como por la noche quitando los reality, el resto no le va a funcionar, creo yo. A comentar el asunto porque me apetece muchísimo, porque claro, comentamos entre otras cosas la actualidad y esto es esa actualidad, ¿verdad? Bueno, yo lo voy a poner aquí en pantalla, lo voy a poner aquí en pantalla que me apetece. Bueno, vamos a ver su reacción a este vídeo. Puedes ver este vídeo, donde lo que veo es a tres personas que siguen manteniendo vivo un negocio que es el negocio de la violencia de género, de esa violencia vicaria que no existe pero que ellos, la fábrica de la tele y dejándose utilizar Mediaset, comentaron, promocionaron, se beneficiaron económicamente y crearon un negocio. Ahora que están fuera, precisamente continúan haciéndolo. Y lo que me sorprende es que a pesar de que Rocío Carrasco está habitada, después de los tres documentales que hizo y todo lo que sucedió... Sí, lo curioso de todo esto es que se cargó Telecinco, Jorge Javier Vázquez sigue protegiéndola, ayudándola y eso le hubiera sobrado. Yo estoy seguro que esto ha nacido de Rocío Carrasco. Yo creo que esta idea del Telebot... Ay, no, no, no se vota así, es al revés. Ay, pues entonces yo me imagino que eso va por Rocío Carrasco. Y yo no sé cómo acepta estas cosas a Jorge Javier, ¿eh? Sí, que a él le gusta ser protagonista, le gusta esto y le gustó luego hacer esa excusa de Ay, que me han hecho una inteligencia artificial, que me la han robado un turco, que ya estuvo feísimo también, ¿no? Lo del turco, en fin. En esa cadena donde se expulsó a la fábrica de la tele, donde... Sí, pero es que se pasaron estas cosas porque realmente obraron mal. O sea, eso quiero decir, quiero decir que al final cuando ellos terminan de trabajar ahí, la mayoría de las personas, por sala de por el documental, los que están más apegados al documental, no es por las audiencias. Es por... aparte de la pérdida de audiencia, es por una serie de cosas que fueron sumando, aparte de la operación de luz, por supuesto. Se le terminó comprando las participaciones a los dueños de la fábrica de la tele, Oscar, Cornejo y Adrián Madrid, donde la productora de la fábrica de la tele ha terminado siendo eliminada, ha desaparecido de Mediaset. Sí, bueno, ya sabéis lo que pasó, ¿no? La adquirió Telecinco y la disolvió. Sí, bueno, ya sabéis lo que pasó. O inducir al público y a colaboradores, trabajadores de la empresa, directivos incluso, que opinaban que lo del documental era una... Bueno, está haciendo una especie de rememoración, de memorándum un poco de... cronológico de todo lo que significó el documental, porque evidentemente le toca de lleno. Un bruto despropósito basado en una mentira, ya que judicialmente no había nada que avalar ese testimonio. Dicho esto, lo que veo en esa imagen, pues lo que me provoca es eso, es ver a Jorge Javier Vázquez y lo identificó con la fábrica de la tele y lo identificó con Sálvame. Quiero decir con esto que es el último vestigio que queda de la fábrica de la tele y que a pesar de ser presentador y estar protegido como lo dejó protegido el anterior CEO de la empresa de Mediaset... Cosa que tampoco entiendo, ¿eh? Cosa que tampoco entiendo. O sea, ¿qué temen? ¿Que se vaya Antena 3 o algo así? ¿Creéis que Antena 3, con los pedazos de presentadores y presentadoras que tiene, que le funcionan todos, van a contratar a Jorge Javier Vázquez? O sea, ese es el miedo que tienen, que no quiere que ni le funcione ya a ellos ni lo quieren para otra cadena por si lo contratan. Yo creo que Jorge Javier está finiquitado después de 3-5, le van a dar la oportunidad de varios programitas, pero vais a ver que no van, no van a ir. Hombre, el reality es solo reality. Y el anónimo, vamos a verlo, que el gran hermano anónimo, el último con él, no funcionó, ¿eh? Bueno, no funcionó, con lo cual, en cuanto a audiencia, fue un desastre. Paolo Basile, ya retirado, jubilado y en Italia gozando de todos esos millones que le dieron por abandonar el barco de Mediaset, nos sigue quedando ese vestigio que es Jorge Javier. Y lo que me sorprende dentro de esa imagen está al final. Yo lo que termino viendo es probablemente a un intento de teleñeco de José Luis Moreno. Es decir, lo que veo es a Rocío Carrasco donde lo maneja a su antojo. Sí, Jorge Javier, Rocío te maneja a su antojo. Él es una absoluta marioneta en sus manos y las manos de su... A mí es lo que me parece. Yo no creo que él haya salido de él, porque él no tiene una rabia, una inquina diaria contra él. Él cuando está con Rocío, pues entiendo que él le habla de su vida de él. Pero es Rocío la que le habrá dicho, entiendo. Oye, hacemos este videíto. Y él se presta todo. Pero yo creo que ha sido ella la que se lo ha dicho a él. De él no creo que salga, ¿no? O sea, saldrá de ella, que es la que está todo el día de a ver cómo lo molesta a Antonio David. A ver cómo le mando una señal. De su pareja, de Fidel Vial. Sigue enamorada de Antonio David, Rocío Carrasco. Y donde te prestas a hacer básicamente lo que has hecho durante estos últimos 20 años. Las tienen a todas enamoradas. Bueno, menos a Olga Moreno, las tienen a todas todavía enamoradas. A Rocío Carrasco, a Marta Riesco, en fin. Desde que pisaste en la revista pronto. El bobo. El ridículo. Y has quedado para eso. Para que te metas la mano por la espalda y te conviertas en un teleñeco. Dirigido y a las órdenes de Rocío Carrasco. Bueno, pues lo dejamos por aquí. La verdad que es lo que yo estaba diciendo. No había visto el vídeo, ¿eh? Pero es prácticamente lo que yo había dicho. Yo creo que es Jorge Javier el que realmente es guiado por ella en esta ocasión, ¿no? Porque de él va a salir ¿para qué? O sea, si tampoco creo que se duerma Jorge Javier pensando en Antonio David. Ni Antonio David en Jorge Javier. Es Rocío Carrasco la que le ha dicho. Vamos a hacer un videíto y vamos a mandarle una señalita a mi ex. Bueno, mi gente, lo dejamos por aquí. Esta ha sido la relación de Antonio David Flores a ese vídeo. A para la leche, Rocío Carrasco, Jorge Javier. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!